Este tema etiquetarido, porque las producciones del negro dance son jeves A mí me gustan los jeves, me gusta eso, me gusta el maleanteo, me gusta, me gusta Ustedes saben que me vuelve loco de eso A ver Ya, ya, malo canto, hijo de un pu... Ya está picado Yo, amigo, ya escucho tres segundos el tema y me doy cuenta cuando es algo picado o es algo más tranquilo Esto está picado Está en Max O'Kalea, ¿no? Ya, malo canto, hijo de puta Ay, sí Esto no es música, es droga, eh Ya, C.R.O Du, du, duco Uuuuh, qué buena parca, qué buena parca el duco Yalvita arrancó, espectacular You know Oh, linda, linda, Travis, linda, Travis Voy con el duco entrando para el VIP Me gusta mucho carne palta Me gusta mucho la jacket que tiene de Supreme ¿Me entendés? Eso no sé si es Norfolk Supreme Me vuelve loco Me vuelve... De los que más me gusta de la movida, ¿cómo se viste? En ese reo No, esa entrada no No, esa entrada no Es criminales, muy bien lo saben, chico Te co, te co, Cain Brilla mi es y lo resaltan mi Chico, tu grupo no lo hace tan bien Dejen de hablar y suban el nivel Cuatro días sin dormir, quemando nieve El agua ya que me cogí salió a la tele El micropunto y camino por las paredes Estamos en otra nada que ver con ustedes Aparece Navidad, en el cuarto hay mucha nieve Porro llueve, plata llueve A van a hacer que me compré la nieve Y tss, 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 tss Nada más de ustedes Saben que por el barrio a la cuadra lo huele Estoy fumándose el dato, hay olor en los partidos Si te veo en la corta, no te desesperes Me sirve que me pagues, no que ya te peguen Diamantes, cadenas Coches, ruedas Chicas, guanas La droga no es para cualquiera Te co, te co, Cain Y a mi estilo resaltan mi chain Chico, tu grupo no lo hace tan bien Dejen de hablar y suban el nivel Muy buen estilo de CRO Muy bueno, muy picado Me di cuenta que CRO, CRO Tipo, le queda muy bien la pronunciación Ustedes presten atención el COCAINE Porque cocaína no suena bien Cocaína en español no suena también Pero COCAINE Suena muy épico, amigo Y más en los temas con beat head Me gusta mucho la palabra esa Tipo, me gusta mucho como suena la pronunciación De COCAINE En los temas con beat head De COCAINE Brilla en mi estilo resaltan mi chain Chicos, tu grupo no lo hace tan bien Dejen de hablar y suban el nivel Qué buen video, amigo ¿Qué está hecho? COCAINE Épico COCAINE Ahí está Federico Cabred Federico, estás idóneo Amigo Qué buen beat Amigo, me gusta mucho Definitivamente me gusta mucho Me gusta mucho CRO GED Me gusta mucho CRO Maleanteo Te lo juro Por favor, espero Otro, otro session De CRO, amigo Te lo juro que lo espero Porque Estoy Tengo muchas ganas de ver De ver un beat head del Visa Con CRO Tengo muchas ganas de eso Impecable Todo bien Hicieron Corta Todo bien Hicieron Azúcar Tengo muchas ganas de ver